Gustavo Adrián Ramírez. Al Paraguayo, Gustavo. Al Paraguayo, Gustavo, bienvenido a la banda deportiva RCN en Cali. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo grande ahí a todos los integrantes. Al final se cerró de buena manera su llegada al Deportivo Cali. ¿No? Ya lo anunció el equipo azucarero. ¿Y qué siente de vestir la camiseta de un equipo importante en nuestro país? Sí, muy contento. La verdad, un equipo grande en Colombia. Estoy muy contento con la llegada, con la ilusión de poder hacer bien las cosas y poder pelear los campeonatos que vamos a jugar. Usted viene de Rosario, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo le fueron en Rosario? No tan bien, la verdad, complicado la llegada. Yo llegué con una lesión allá y me volví a lesionar. No pude tener tanta continuidad, pero bueno, también hubo problemas de directiva. Entonces, por esa razón decidí terminar el contrato que tenía con ellos, que era de un año más. Paragua, lo oímos hasta diciembre aquí en Colombia, al final con el Deportivo Cali hace un año. Hizo gol y todo. Sí, hizo gol. También con América, que estuvo en un partido definitivo. Recuerda que comenzó una noche y terminó el otro día. Lo oímos en una buena condición. Luego, usted se lesiona y hasta ahí le llegó el asunto con el Deportes Tolima. O sea, cuéntenos cómo se encuentra en estos momentos. Está en condiciones de jugar. Todavía está incapacitado. Cuéntenos, ¿cuál es la condición en estos momentos, la condición física suya? Bueno, en este momento no tengo ninguna lesión. Estoy sano. Solo resta entrenar y agarrar el estado físico otra vez, el ritmo de competencia. Y luego, como te digo, solo queda entrenar, agarrar el ritmo de juego. Y nada más, por suerte, no tengo ninguna lesión que me pueda impedir ahora poder entrenar bien. Pacho, ¿algún interrogante para el nuevo jugador del Deportivo Cali? Solamente le preguntaría, cuando habló con el profesor Jorge Luis Pinto, o con el director deportivo, el profesor Velasco, ¿cómo fue ese diálogo? Es decir, ¿qué pretenden de usted? ¿Lo quieren como nueve? ¿Lo quieren como segundo delantero? Cuéntenos. Bueno, yo hablé con el profe, él fue el primero que me llamó, el profe Pinto. Me comentó que quería que fuera el equipo. No me comentó el sistema que él pueda utilizar, pero me comentó que quería que esté en el equipo, que pueda ayudar. Entonces, uno también, ilusionado de hablar con el profe, que tiene mucha experiencia en selecciones, en clubes importantes. Entonces, yo creo que con toda la gente que va a llegar, más el profe, más Carlos también, que se sumó, son gente importante. Y bueno, como te digo, tenemos que enfocarnos en volver a poner a Cali ahí arriba, donde tiene que estar, como equipo grande y con la gran hinchada que tiene. Paraguayo, ¿a qué se debió su salida del Tolima, la llegada de Michael Rangel, de Juan Caicedo, que estaba en su mismo puesto? ¿A qué se debió su salida del Tolima? Porque usted hizo buena campaña con el equipo Pijamo. Sí, más bien fue por la oferta que en ese momento mostró Rosario Central. Creo que la directiva también analizó que le servía por ahí el pago que le iban a llegar y de mutuos acuerdos salimos. La verdad que, como vos decís, yo me sentí muy bien allá en Tolima, peleamos varios torneos, estuvimos ahí siempre arriba. Pero más que nada fue por eso la salida, que se presentó esa posibilidad de poder salir al fútbol argentino también, que es un fútbol competitivo. Pero bueno, yo creo que en este momento el país también nos está pasando por un buen momento en el tema económico. La verdad que es muy inestable todo allá en el país y todo eso también influyó mucho para que pueda volver a Colombia, que obviamente está mucho mejor en todo ese tema. La última, Gustavo, ¿cuándo debe presentarse a las instalaciones del Deportivo Cali? Bueno, todavía no hablé con Carlos. Yo creo que él todavía no se puede decirme si se han queir estos días o directamente en enero. Pero seguramente estos días ya me comunica si debo presentarme a hacer los exámenes médicos o recién en enero. La verdad que estoy esperando a que me diga. Es Gustavo Adrián Ramírez, nuevo jugador del Deportivo Cali. Gustavo, muchas gracias por atender a la banda deportiva y que sea lo mejor el próximo año. Paraguayo, Gustavo Adrián Ramírez. Correcto, sí señor. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.